¡Bueno! Estamos en el mes de mayo, el mensaje para todas las madres que están fuera de su país. Por supuesto, madres lindas, hermosas. Yo creo que ustedes son unos seres tan divinos, tan lindos. Una madre, yo creo que tiene un corazón tan grande para tener un hijo, tener ahí mismo el mismo amor para todos por igual, para sus esposos, para su familia. Madres que están trabajando, madres que tuvieron que dejar su país. Entonces, para ustedes les lleno de muchas bendiciones. Espero en su momento puedan retornar con su familia, disfrutar un poco de ellos. Y claro, por supuesto, seguir con su vida, seguir con esa felicidad y las satisfacciones que nos traen. Para ustedes, madres bellas, reinas del hogar, que este año y futuros años les llene de bendiciones, de satisfacciones. Y para su familia o mamitas que se encuentran aún en el Ecuador, yo desde aquí les llevo todo el amor y el cariño que ustedes tienen ahí. Muchísimas gracias, conversando con la brujita Mari Murillo.